Esta es la historia de Itzel, su abuela, su gran amiga Sonia y una maravillosa aventura. Necesitamos a los guardianes del agua. ¿Guardianes del agua? ¿Quiénes son ellos, abuela? Los guardianes del agua son los héroes que tanta falta nos hacen y que están escondidos en los lugares más remotos de México. ¿Eres un guardián del agua? Yo soy uno de los muchos guardianes que cuidan este bosque. Mi cuerpo es como una esponja que absorbe agua. Mis raíces abrazan y cuidan la tierra y mi aliento da oxígeno. A quienes vamos a descubrir con los ojos y el corazón bien abiertos. Soy un guardián, me llaman El Juglán. ¡Itzel! No solo me salvaste a mí, salvaste la memoria histórica. Hay un enemigo oculto que quiere borrar la memoria para poder plantar sus semillas en la tierra y en la gente. ¡La vida está en riesgo! ¿Has escuchado acerca de los guardianes del agua? ¿Sí? Entonces quizá tú también seas uno. ¡Oye? ¿Sí? ¡Nos vemos!